Bueno, en sí es un sistema, el sistema penal acusatorio no solamente está integrado por la Policía Nacional, sino con las entidades de investigación, el ente acusador como tal, la Fiscalía General de la Nación, toda la parte de los jueces y pues lógicamente ellos también tienen sus entidades que desarrollan ese tipo de investigaciones como es el CTI y la CIGIN de la Policía Nacional. Entonces, si ustedes observan, es un componente donde también está la parte de defensores humanos, de derechos humanos y absolutamente todo, es un enganaje. Cada uno cumple su función, nuestra función es garantizar los derechos y libertades de las personas. Nosotros las personas que observamos, que están infringiendo tanto el Código Ley 1801, que es otro modelo aparte, pero que todos nos conllevan a comportamientos contrarios a convivencia. Y por el otro lado, todo lo que va por la 906, Código Penal, cuando nosotros evidenciamos, observamos que una persona incurre o que se está tipificando un delito, pues nosotros lo capturamos y lo dejamos a disposición. Esa es nuestra tarea básica, solamente dejar a disposición con las herramientas o con el material probatorio de que esa persona está infringiendo. Ya el otro componente es las órdenes judiciales, pero eso ya es un proceso investigativo que lo lleva la Fiscalía General de la Nación y que ya cuando tienen suficientes herramientas, suficientes material probatorio, pues ordenan la conducción de una persona hacia un juzgado, o hacia una fiscalía determinada para cumplir con su mandato constitucional. Esos son los dos prácticamente procedimientos donde la Policía Nacional se ve inmersa para proceder, capturar a una persona y dejarla a disposición. Ya de ahí en adelante ya entran otras instituciones, como la Fiscalía, y lógicamente es la encargada de acusar a estas personas y de recaudar todos los elementos necesarios para que se lleve a un proceso condenatorio. Ya de ahí, pues lógicamente el juez determina, dependiendo de la veracidad de los argumentos de la Fiscalía y de la Defensa, si se da un proceso de condenatorio a esta persona que está infringiendo una ley. Entonces, ahí a medida van ingresando bastantes personas. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un código penal y los jueces y fiscales, pues lógicamente se tienen que pegar a lo que diga la ley. Lamentablemente, pues a veces no son delitos que para el Estado alberguen como una medida de acción de seguridad o que genere como inseguridad hacia la comunidad y por ende le va a dar de pronto una medida de no intramular, sino libertad condicionada o simplemente libertad. Entonces, ahí es donde pronto el trabajo se ve pronto hundado o de pronto se ve manchado porque las personas piensan que la Policía Nacional es la que determina quién o quién no va a ir a cumplir una medida de seguridad intramural. No, aquí hay unos componentes y es un sistema donde intervienen varias personas y en última la persona que decide es el juez de la República si esta persona cumple medida condenatoria o no. Bueno, Capitán, por otro lado tenemos muchas denuncias por parte de la gente del barrio La Paz con temas de establecimientos fuera de horario, con temas de riñas los fines de semana, con temas de consumidores, de sustancias estupefacientes, con expendedores. Dicen que llaman a la policía pero que nunca asiste. ¿Qué decirle a la comunidad? ¿Cómo estamos trabajando, articulando para mirar esas situaciones en esos sitios como tan específicos y concentrados de Facatativá? Bueno, de todos modos el compromiso nuestro es llegar de forma oportuna a todos los requerimientos que la sociedad nos otorga. Nosotros tenemos dos cuarantes, uno es prácticamente de Cartagenita, el otro Facatativá. Hay unos teléfonos, unos números telefónicos, el cual conduce a una PDA. Es un dispositivo que la Policía Nacional utiliza y el cual inclusive, si el funcionario no contesta o lo apaga, esto lo redirecciona hacia el 123. O sea que si no contesta el 1, va a contestar la otra persona inmediatamente. Igual ahí quedan registradas todas las llamadas. Recibimos mensualmente aproximadamente entre 100 mil a 150 mil llamadas en un mes. Entonces, eso se puede evidenciar en este aplicativo, en la PDA. ¿Qué quiere decir esto? De que sí se recepcionan las llamadas. De pronto pasará alguna novedad con alguna u otra llamada porque es bien preciso que tenemos un cuadrante y nosotros empleamos otro cuadrante de apoyo. O sea, son dos patrullas para prácticamente 24 horas al servicio de la comunidad. Son demasiadas las llamadas de pronto para ese tipo de personas que están recibiendo este tipo de comunicaciones. De pronto ahí puede haber alguna limitación. De todos modos, en cuanto a la problemática en establecimientos públicos y demás, pues de todos modos para nadie es un secreto que llevamos 257 cierres de establecimientos, los cuales son requerimientos que hace la comunidad. Ahí yo evidencio y ahí les demuestro a la comunidad de que sí se están efectuando los llamados, las continuas quejas e inclusive los diferentes llamados que hacen a la policía porque si no, no tendríamos los 257 cierres de establecimientos por comportamientos contrarios a la convivencia. Igual en este momento llevamos más de 2.700 comparendos aplicados a la ciudadanía. Eso también de las personas que infrigen la ley 1801, un nuevo código de convivencia y seguridad ciudadana. Igual con esto, también se demuestra que sí se está aplicando la medida, que el policía sí está llegando a los requerimientos y está efectuando lo que la ley nos otorga como funcionarios públicos. Igual como le estaba diciendo, hay un sinnúmero, ya aproximadamente hay más de 500 capturas por todos los delitos en cuanto al código penal. Entonces se está trabajando en este momento, precisamente hoy estamos judicializando tres hechos punibles, el cual nos limita de todos modos la reacción porque es un cuadrante menos o es un policía menos en la calle, pero que de todos modos contrarresta porque se está judicializando hechos que se han presentado como punibles en el municipio. Bueno, capitán, un saludo cordial para toda la gente facultativa y gracias por estar aquí atento siempre a las denuncias de nuestra ciudadanía. No, es con mucho gusto. Igual la Policía Nacional está siempre atenta a todos los requerimientos y todas las necesidades del municipio.